En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que había en tu pecho había escondido, el agujón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alevando tu castigo Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos, que se llenan y de cosas Te entregaricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor, un cerillazo que de pronto se apagó Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor se paga Amor con amor se paga El mío le paga normal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé lo que te pasó, lo que te pasó Fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? No pensarán que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borrachero, así ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando, y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte o es que me estás iluminando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borrachero, así ándale Pero que bella paso las horas, paseando botellas, así ándale En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Cansado y con sueños, cuando subió una señora Con unos bocas con un negro, de vera encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le di bueno a un modales Le pregunté que londera, me dijo que de enojales Que iba para Matalena, a visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importancia que esta borra, agua creta o cananea Y va para Matalena, ahora voy pa' donde sea En Santana de plano, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mando a algún tanto, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos, en sangre y río colorado Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado Amigos he copiado, hoy tristes torrenglones Con lágrimas y duelo de varios corazones Se encuentran afligidos, la vera, noche y día Porque le falta en dejar de sabor de alina Que un jardín lucido, Teresa se perdió Pues ese prado hermoso, se encuentra desolado Las flores se apasionan, no hayan consolación Porque le falta en dejar de sabor Porque le falta en dejar, y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba, y le daba malidez Sufren los pajarillos, y te buscan por doquier Música Errante el pajarillo, que tanto ha delirado Por las dulces aromas, que el viento arrebató Música Pues la flor tan divina, del muerto está apresada Se encuentra algo marchita, triste en su corazón Sufriendo aquellas penas, y llorando por el dolor Música Por campos en las veces, lloran los pajarillos Yo mis palabras mando a tu grata voluntad Música Diciendo que perdones, este triste corrido Que pone mi sentido, con respeto y afán Adiós mi Teresita, gorderita ya da Música 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 Tengo miedo, perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Sin quitarme la vida o ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Música Porque tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que te digas amorcito de mi vida Yo te atoroco locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo, yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Música Para mi no acaba de ser la vida Cuando tú ya no quieras Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que te digas amorcito de mi vida Yo te atoroco locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo, yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Boheme de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vinos Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Puede convertirse En una maldición El que un hombre se exprese Mal de una dama Solo voy a hacerles Una aclaración Que una flor de su jardín Será cortada Para así poder gozar De sus aromas Y sus mieles saborear Sobre una cama Música Hay algunas damas Que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte Se encontraron Diosito a cada quien Da lo que merece Nada más hay que saber Bien cultivarlo La mujer debería hacer Cosas mejores En lugar de siempre Andarnos criticando Música Unas dicen que somos Unos inútiles Otras que las llevan Nos quedan muy grandes No les puedo contestar Groceramente Porque una mujer es Mi adorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores No hay errores En ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza Y llegan los problemas Y empezamos a notar Nuestros defectos Son precarias Las parejas que han logrado Mantenerse fieles Y llegar a viejos Música Las parejas que se casan Por la iglesia Juran compartirse Las buenas y malas Pero en poco tiempo Surge lo contrario Se van con otro Y sin importarles nada Son muy pocas Las que a veces se arrepienten Y el perdón No los piden arrodilladas Música Unas dicen que somos Unos inútiles Otras que las llevan Dos quedan muy grandes No les puedo contestar Grosseramente Porque una mujer Es mi adorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Y ese es el padre Y ese es su padre Y ese es su padre Que un hombre Y ese es su padre Y ese es su padre ¡Vaya amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentira ¿Por qué que vas a quedarte en la calle? Tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices Y ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Ay, chiquitita Ay, no más amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Ya es tu mala suerte Y que te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y quiera adiós Y quiera adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y que de repente Y que de repente Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto Tiempo sufra Pero no Por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más Iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más Iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio A esta tristeza Tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí Yo no debí Amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí Amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Traigo un sentimiento Pero muy adentro Pero muy adentro En el mero fondo De mi corazón De mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise Y me dejó Por otro De seguir sus pasos Y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Una mujer que quise Que me dejó Que me dejó Por otro Y ese guiso Pasos Y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin convención Veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala El padre de tus hijos Que hace tiempo Como dejó de existir Mi retrato solo es un papel Mi retrato solo es un papel No lo dejes tirado en el suelo En la sala No lo dejes tirado en el suelo Que no lo dejes tirado en el suelo Mi retrato no tiene la culpa No lo dejes tirado en el suelo No lo dejes tirado en el suelo Y sigue, y sigue, y sigue Para todos ustedes amigos presentes Con el internacional dueto Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y por esa calle libre La que a mí te abandonó Su mamá tuvo la culpa Ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las compran La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarle Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molín el dulce Hizo fama en guerrero Se distingue como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía A su casa muy confiado Un policía federal A su carro marcó el alto Le pidió sus documentos Que mañana no nos traía Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Buche no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se lo doy Que dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Esas palabras decía Acápame de matar O de pensar algún día El patrullero también De gran valor y elegancia Por radio habló a la central Mandarán una ambulancia El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria 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 Y yo tengo un burrito Y yo tengo compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Música Soy coteño de nación Me gusta bailar la cuña Soy coteño de nación Me gusta bailar la cuña Le gré del corazón no me ganara ninguna 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 Mi pueblo donde nací, mi noteta nacional Mi pueblo donde nací, donde se saló Con toditos los amigos, con toditos los amigos Quiero bailar con mi mora, con la quiero para bailar Quiero bailar con mi mora, con la quiero para bailar Quiero bailar con mi mora, con la quiero para gozar Quiero bailar con mi moral, aquí nos van a bailar Pino Tepa Nacional, mi pueblo, ¿dónde nací? Pino Tepa Nacional, mi pueblo, ¿dónde nací? Que te gozalo, güey, con todos y todos los amigos Que te gozalo, güey, con todos y todos los amigos Con todos y todos los amigos Con todos y todos los amigos Como la chica y el nacional Pino Tepa, es Costa Chica y el nacional Pino Tepa, es Costa Chica y el nacional Pino Tepa, es Costa Chica y el nacional Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Verde y Milano les dirán lo que pasó Unas personas al dueño contrataron Para que a Matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe, no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y a lo podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores, nuestro cantar Vaya amigo Clemente Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, no más amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y sigue, y sigue Para todos ustedes Desde Acuapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo Ver... Tinguilalo, 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 ver... Música Ya cumpliste los 20 años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Mi culpa tiene el guisache De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo Por verte que eri no tan sol Música 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 Como no quería problemas, con su suegro se arregló. Música Música Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos. Música 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 De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde La pobreza con oso de niño, y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco piensen que es cuento Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todo se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace, me conformo que vaya alcanzando A la vida no le doy problemas, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas mi dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo hay que quedas ¡Suscríbete al canal! No estés triste, por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, con ti se traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena Que el testigo no va a decir nada, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza Música Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música Que triste los días Que triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos Música A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres me has separado Música 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 Que triste se escuchan Esos consejos Música 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 En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirarlos No me gusta el cautiverio, yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Y no me paso de vivo, toreando los federales Discretamente y con calma reparto mis animales Caigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido, luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturno Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo, con un conjunto cierreño Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Me compuse este corrido Antes de que yo me muera, para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra, que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras A Dios le pido licencias, pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela, y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Mes de octubre 2008, como poder olvidarte Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Pueblo viejo está muy triste, lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta al alborada, está muy triste también Te acompaño mucha gente, el día que te sepultaron Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Ya murió Félix Camacho, ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Con Pamingo no te agüites, tu hermano ya se fue al cielo Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Y herederos de la sierra, siempre te recordarán Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugándola de valientes A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte AudioJungle 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?